Asimismo, Don Dima, no es fácil, no es fácil, pero hay que hacerlo. Bienvenidos muchachos nuevamente a este tercer asalto. Vamos a ver quién es quién. Señor Alquimedes, a usted le toca escoger entonces... ¿A quién? Genaro, Willy, por fin. Wow, hay una sola pelea, dice Willy que él quiere escoger a la modelo. La número dos. La número dos, hello, carajo. Vamos a conocer el pie forzado, por favor. Dice así. Voy a ponerte a parir. Pie forzado, voy a ponerte a parir. O sea, apujá con fuerza. Ustedes en casa, señores, público aquí presente. Pie forzado, voy a ponerte a parir. Nos vamos a dos pies, controversia de altura en el torrente del gallino. Picao, picao, picao de Panamá. ¡Oba, oba! ¡Llegué yo! ! ¡Llegué yo! Al 2030- ¡Oba, oba, oba! ¡Użu, oba! ¡Llegué you to ja y morena! Que me voy con ella Por la mañanita Que me voy con ella Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Te debe de proteger Te debe de proteger En esto de improvisar Porque voy a hacer temblar Las pilastras del fuser Yo tengo mi proceder Yo tengo mi proceder En este ir y venir No te quiero desilucir Yo soy un cantor perfecto Y por mi fino intelecto Voy a ponerte a parir Oiga la mujer bonita En el verso yo me empiro En el verso yo me empiro Y algo les quiero aclarar Que aquí yo vine a matar No sabe de un solo tiro Es más yo tiro un suspiro Es más yo tiro un suspiro Porque tengo por venir Y es más te voy a decir No me cometas error Como yo soy el mejor Voy a ponerte a parir Yo voy a ponerte a parir Yo he juguita Na, 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 na Yo again la zambita bella Mañana me voy con ella Guitarrita montañera Ay, yo me huo Ay, yo me huo Ay, yo me huo Yo me huo Yo me huo Yo usted no quería atacarlo Yo usted no quería atacarlo Porque ganó mi amistad Qué lástima de verdad Que hoy me toca eliminarlo No voy a sobrellevarlo Y a usted le voy a decir Que no tienes por venir Y escúchame bien, Genaro Con tu bailaíto raro Voy a ponerte a parir Aguita ya y morena Que me voy con ella Por la mañanita Oiga a la mujer bonita Mañana me voy con ella Tú te crees la maravilla Tú te crees la maravilla Pero eres un simple pollo Y antes de su desarrollo Le como la rabadilla Mi rima nunca se humilla Solo te quiero decir Que yo tengo por venir Y mantengo la constancia Y dentro de una abundancia Voy a ponerte a parir Oiga a la mujer bonita El canto a mí me fascina El canto a mí me fascina Y no vengas con embrollo Tú tienes cuerpo de pollo Pero cola de gallina Estoy parado en una esquina Y te voy a deslucir Ahora me toca reír Y no vengas de bocón Acolchado en un colchón A ti te pongo a parir Responde joven Hidalgo Responde joven Hidalgo Ya que preguntar me toca Si me tragas por tu boca Dime por dónde te salgo Quiero que respondas algo No puedes la boca abrir Y es más te voy a decir En un verso sin apuro En la caja del seguro Voy a ponerte a parir Se juntó el hambre Con las ganas de comer Herrera Veragua Colón Ay Miguelito Caro Usted da un problema Adelante con la evaluación Gracias Karen Peralta Se prendió el rancho Por los dos costados Agua que me quemo Muchachos Genaro Camaño Mira Tú Usted Perdón Usted ha venido De menos a más Mira tiene algo Muy importante En el cantor de mejorana Usted siempre canta Con una sonrisa Al público Eso es muy bonito Eso es esto Que usted dice Llegué yo Usted va a ser conocido Por eso O sea Usted tiene que plantar Como cantor de mejorana Lo que usted es Para que el público Sepa que usted es así Mire Esta controversia La primera cuarteta Que usted inició Los primeros cuatro versos Bien iniciado Porque la pelea Es peleando Ustedes me han hecho Recordar los tiempos De Manu de Piedra Durán Que cuando iba a la tarima Era pegarle Y anoquearlo Así se han aportado Usted de hoy Muy bien improvisado Yo creo que fue Usted fue el que dijo Que dentro de una ambulancia Lo iba a poner a parir Mire Ese es el creativo Eso es Llevar la secuencia Del verso Para que el público Se divierta Con lo que ustedes Están cantando Genaro Tú estás cantando Muy bien Me alegra mucho En eso Estás superando Usted 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 Desde que salió Siempre domina Muy bien Los torrentes El compás Lo domina también El escenario Lo domina también Y eres muy creativo También En la estructuración Del verso Como lo que acabas de hacer Bien bonito Bien llevado Como la gente le gusta Te felicito también Mira Ovalle Mira Ovalle Hay tres Clases de cantadores Cantador de primera Cantador de segunda Y cantador de tercera Pero hay un cantador Pero hay un cantador De primera línea Después que pasa Todo esto Si usted deja Que yo le explique Los tres puntos principales Para que la provincia De Colón Tenga por primera vez Un cantador de primera Yo le voy a decir Cuidado Después que pasa el reto Después que pasa el reto Porque tú tienes Tú tienes de todo Solamente Que no conoces Las tres cosas importantes Para ser un cantador de primera Usted no va a ser cantador de primera Usted va a ser cantador de primera línea Gracias Muy bien improvisado Es más Creo que tengo que levantarme Para decirle Que este show Ustedes hicieron aquí Ustedes hicieron aquí